Jani, el reconocido compositor y pianista griego, está de regreso en Monterrey. Y no olvides que me han adoptado. Yo soy tu hijo y yo soy tu hermano. Y esto es mi casa, también. Yo he adoptado. Yo tengo una relación muy cercana con los mexicanos. Los mexicanos son maravillosos. Y son pasionados. Y son emocionados. Y son expresivos. Y son loving. Y son cariños. Y son cariños. Y son grandes personas. Y la comida... Me encanta la comida. No puedo parar de comer. Es una de mis alimentos favoritos. Es tal su amor a nuestro país, que en 2010, Jani publica su decimoquinto álbum de estudio titulado Mexicanísimo, un tributo musical durante las celebraciones del Bicentenario. El disco contó con artistas como Lucero y Pepe Aguilar. Con la sencillez que lo caracteriza, el compositor así recuerda esta experiencia. Es increíble. Son grandes personas. Son fenomenales. Y son muy fáciles. Son geniales. Ellos vinieron a mi estudio. Trabajamos. Fue muy fácil. Todo fue fácil. Me encanta su colaboración. Fue divertido. Parte de esas composiciones, así como las que contemplan sus 30 años de trayectoria, se podrán disfrutar en una velada espectacular esta noche en la Arena Monterrey. ¿Qué es lo que se puede hacer? Es tan esperado. El concerto de mañana no puede ser predispuesto. Es muy nuevo. Es completamente diferente de lo que recuerdan. Es tiene todas las características. No quiero que te hagan a la gente. Quiero que todos nos vayan a ver. Voy a tocar todos los viejos favoritos. Pero es una mezcla de nuevo y viejo. El concerto es un show completo. Tiene mucha música en él. Es muy satisfactorio. Creo que los fans que me han visto durante mucho tiempo serán satisfactorios. Y los nuevos fans que vienen, escuchan la música antigua y también escuchan la nueva música. Finalmente, Gianni no dejó pasar la oportunidad para destacar la importancia de la música en la etapa de la niñez como una herramienta fundamental del desarrollo, tal y como ocurriera con sus hermanos Ciel, quienes crecieron tocando instrumentos e interpretando un amor a la música que años después lo llevaría a compartir su don con el mundo. Gianni es sin duda un fenómeno musical, uno de esos artistas excepcionales cuya música desafía los límites y las fronteras. Cuya música habla a la gente de todas las razas, de todas las naciones y hoy lo podremos disfrutar en la ciudad. Con imágenes de Hilario Niño, Antonella Michelena, Azteca Noticias.